Adamari López, la reconocida actriz y presentadora, concluyó otra semana laboriosa con un mensaje positivo y lleno de gratitud hacia la vida y sus seguidores. En una reciente publicación en su perfil de Instagram, Adamari compartió su filosofía de vivir un día a la vez, resonando profundamente con su audiencia y cosechando miles de me gusta y comentarios de admiración. La publicación, que muestra a Adamari radiante y llena de vida, ha generado una ola de comentarios positivos, reflejando el cariño y la admiración que sus seguidores sienten por ella. Entre los comentarios destacan palabras como demasiado bella, bellísima mujer y múltiples emojis que expresan admiración y afecto. La interacción de los fans no solo demuestra la popularidad de López, sino también la conexión emocional que ha forjado con su audiencia a lo largo de los años. Las reacciones a la publicación de Adamari varían desde elogios por su belleza hasta agradecimientos por su actitud positiva y su capacidad para inspirar a otros. Muchos seguidores destacaron lo hermosa que luce en las fotografías compartidas, mientras que otros aprovecharon la oportunidad para enviarle buenos deseos y bendiciones. La actitud de Adamari López, enfocada en la gratitud y el positivismo, no solo refleja su fortaleza personal, sino que también sirve como un recordatorio inspirador para sus seguidores de la importancia de apreciar cada momento y vivir la vida con una perspectiva optimista. La resonancia de su mensaje en la comunidad en línea subraya el impacto que figuras públicas como López pueden tener en el ánimo y la actitud de su audiencia. Esta publicación de Adamari López no es solo una muestra de su belleza y carisma, sino también un reflejo de su resiliencia y su enfoque en la positividad, algo que claramente resuena con sus seguidores y fortalece el vínculo entre la celebridad y su audiencia. En un mundo donde las redes sociales a menudo se critican por fomentar la negatividad, Adamari López y su comunidad en línea se destacan como un ejemplo positivo de cómo las plataformas digitales pueden ser espacios para compartir apoyo, inspiración y caráño. ¡Gracias!